Laura Ojeda respondió con ira a los señalamientos de ser muñeca de Nicolás Petro junto a Mave Carrascaño. Esto dijo. En medio de una creciente polémica en redes sociales, la pareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro replicó con firmeza las acusaciones de que su relación le trajo beneficios económicos. En medio de la creciente polémica en redes sociales, Laura Ojeda, abogada y pareja actual de Nicolás Petro, respondió contundentemente a las acusaciones que la vinculan con el polémico caso que rodea a su compañero sentimental, hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro. Las afirmaciones que la señalan de haber mejorado su situación económica gracias a su relación. El origen del conflicto fue una publicación de la usuaria Daniela Hurtado en la que compartió una imagen de Ojeda junto a María Fernanda Carrascaño, representante del Pacto Histórico, en las que las calificaba de muñecas de Nicolás Petro. La publicación cuestionaba el supuesto beneficio económico que habrían obtenido estas mujeres por su vínculo con Petro Burgos. El mensaje se leía, dos guisas que mejoraron su situación económica por ser muñecas de Nicolás Petro. ¿Valió la pena? Respuesta de Laura Ojeda, defensa de su reputación. Hable las insinuaciones, Laura Ojeda no tardó en reaccionar, respondiendo con un mensaje firme y directo en el que dependía su trayectoria personal y profesional y anunciaba que tomaría acciones legales por calumnia. Siempre he sido Laura Andrea Ojeda Estopiñán, de buena familia y con educación que tú careces, escribió Ojeda en X. En su declaración destacó que siempre ha trabajado dignamente y que su vida económica no ha dependido de su relación con Nicolás Petro, sino de su propio esfuerzo. Además, invitó a la usuaria a revisar su historial y fotografías previas a su relación con Petro, asegurando que siempre ha tenido una vida acomodada. Te invito a que revises mis fotos antes de octubre del 2022 para que hables con fundamento y para que dejes de usar las mismas palabritas con las que te identificarás tú y la familia guisa a la que perteneces, agregó Ojeda, que también reiteró su intención de demandar por calumnia e injuria, bajo el argumento en el que este tipo de acusaciones buscan manchar su imagen pública. ¿Por qué salió en la foto María Fernanda Carrascal? El señalamiento hacia las dos mujeres no es un hecho aislado. Desde hace varios años, sectores de la opinión pública han sugerido un supuesto vínculo sentimental entre Nicolás Petro y la representante de la Cámara, un rumor que ella desmintió en múltiples ocasiones. En una entrevista concedida a Canal 1 en septiembre de 2023, la congresista declaró Eso es lo que dice la oposición desde hace mucho rato. Nunca fui novia de Nicolás. En algún momento con unos amigos dependimos el proyecto de la Bogotá Humana. Sin embargo, la publicación de la usuaria NX revivió el tema, agregando una imagen de Carrascal tomada de Tinder, una aplicación de citas, lo que para algunos parece evocar un pasado que sigue persiguiéndola. La congresista, al igual que Ojeda, fue un blanco de críticas en las redes sociales, donde los rumores y especulaciones fueron alimentados por sus opositores políticos. Laura Ojeda y Nicolás Petro. Una relación marcada por el escrutirio público. La relación de Laura Ojeda con Nicolás Petro también ha sido objeto de controversia desde sus inicios, ya que se rumoró que ellos iniciaron su noviazgo mientras él aún estaba casando con Day Vázquez, situación que alimentó las especulaciones de una posible infidelidad. Todo esto teniendo en cuenta que fue Vázquez la persona que denunció a Petro Burgos ante los medios de comunicación, acusándonos de recibir dinero ilegal durante la campaña presidencial de su padre en 2022, lo que para muchos fue interpretado como una posible venganza por la supuesta infidelidad. Ojeda, que ya tuvo un hijo con Nicolás Petro, ha enfrentado críticas persistentes que la tildan de oportunista, acusaciones que ella ha negado en repetidas ocasiones. A pesar de que su aparente relación parece ser estable, los cuestionamientos sobre sus motivos continúan, con algunos sugiriendo que su interés en Petro Burgos fue principalmente económico. ¡Gracias!